Polterio Fendi se prende el amor, rojo sangre el aventador, a Gorilla Club huele el interior y la medusas en culebra en la 22. Y Chardini es mi mano de cazador, la pinta completa de Cristian Dior, los internet no quiero un error, te hacemos una punta y yo voy a hacer el director. Contigo no me pongo necio, baby ese toto lo aprecio, porque tú tienes valor, pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby. Don, 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 don. Te llevo conmigo a viajar en el jet, mi aerolínea tú la tienes de Uber, el exo está temblando como San Andrés, de huevitos verdes como Monje Vancouver. Dale, la, oh, y sigo pasando por esto, tamán en el machaco, tengo las pacas todas artes, yo las tienen todas bajadas, puto de tequila, te estoy invitando a todas. Si quieres jugar con yo y también y caile, te voy a dar el último baile. Ahí juega en el 23, la botella actual llega mi vez. Síguelo, no le bajamos a este nivel de donde estamos. Si mueves el rote más te bancamos, nadie nos quita el sueño, por eso roncamos. No se te humedeció cuando te toqué, baby. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby. Don, 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 don. El amor no se nos cae como la tarjeta que no da decline. Miente mil en la montreal y pedales sobre lo que yo a mí. Soy el dios del rap, el Odín. Yo no uso Luis Budón, sino haz con la Supreme. Se te mojaron los labios de la boca y los trabajos. Mami, te quiero ver. Estoy en Ibiza, baby. Yo te llevo. Solo disfruta de la vista que voy a llevarte para un ser de la playa rudita. Pa' que no tire fotos y premita y nos vamos viral y en portada de revista. Se te humedeció cuando te toqué, baby. Don, 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 don. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby. Don, 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 don. La J en la M. Dicenlo, don, 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 don. Don, 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 don. Gracias por ver el video.